Como el hijo pródigo que habiendo fracasado Volvió a su padre amado, volvió a su padre amado Encuéntralo anhelado, pecándome vivido Perdón te pido, porque yo te he ofendido Porque yo te he ofendido, Cristo querido Y dije, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como el último de tus jornaleros Y creí, y hoy alabo y glorifico el nombre de Jehová Fue rico hacendado, Jesús me ha perdonado Nada me ha reprochado, nada me ha reprochado De mi pasado, pecándome vivido Perdón te pido, porque yo te he ofendido Porque yo te he ofendido, Cristo querido Sé que me perdonan por haberte ofendido Estoy arrepentido, estoy arrepentido Estoy arrepentido, estoy arrepentido Estoy arrepentido, Padre querido Pecando te he vivido, perdón te pido Porque yo te he ofendido, porque yo te he ofendido Cristo querido Cristo querido